El operativo Mochila y el de prevención contra el acoso escolar son los principales programas que pondrá en marcha la Secretaría de Educación y Cultura en coordinación con la Asociación de Padres de Familia en Benito Juárez, una vez que de inicio el ciclo escolar, informaron al titular de este último organismo, Raúl Lara, y el secretario de Educación, José Alberto Alonso. Al respecto, representante de los padres de familia en Benito Juárez explicó que como primera acción los votores exigirán a los directores de los planteles educativos, que a partir de la segunda semana de clases comiencen a realizar de manera aleatoria los operativos Mochila, asimismo las autoridades escolares pondrán en marcha el programa antiacoso escolar. Por su parte, el secretario de Educación en el Estado, José Alberto Alonso Bando, mencionó que actualmente se discuten en los consejos técnicos escolares las nuevas estrategias que se pondrán en marcha durante el ciclo escolar, el cual incluirá en esta ocasión a cerca de 310 mil alumnos de Educación Básica en todo el Estado. Los niños se están discutiendo en los consejos técnicos escolares, la ruta de mejora, en lo que se tiene que hacer en cada una de las escuelas para que exista una mejor atención a la educación de los niños.